Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejo servida Ya llegó a una de una para que recoger la plan B En la radio canta con sus nenas Unos y otra clase azul y vamos a quietos al club Porque ella solo quiere Toda la noche veo cada vez Que yo bela, que, 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 que Que yo bela, que, que, que Que yo bela, que, que, que Que dame pegarme en la pared DJ, súbete, reo Me gusta que me descomode Y toda la noche voy a quedar Todo el mundo quiere hacerte hacia mí Pero yo no quiero a nadie Que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Pase que quería Papi, tú estás duro, ya tú lo sabías Te haré mucho más de lo que pedías Y yo dije que esta noche pasaría Y no requería en la balde en la jate Y ella dice Una suerte que se azul y vamos a ir a este club Porque ella solo queda Por la noche bella Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Todo el mundo quiere Que, 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 que Que, que, que Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que La bebé está abajo y el piso se desarme Combina con la chis y repartiendo los cristales Domina toda la clase Pero cuando está conmigo se derrita y se deshace Revista de Lele No se pares que me Corre conmigo y no se explotando como tenete Tu bella que andame La bebé aquí en el cien Mamita hace mucho pensado me voy con usted Revista de Lele No se pares que me Corre conmigo y no se explotando como tenete Tu bella que andame La bebé aquí en el cien Mamita hace mucho pensado me voy con usted Quédame pegada en la pared Dj sube de perreo Me gusta que me lo incomode Por las noches bellas Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Anitta, Anitta Beso, beso, broma Una doble fe Toma, 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 toma Toma, 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 ¡Gracias!